Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida Y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partilla Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partilla Ay, arriba, ay, arriba Bamba, bamba, ay, arriba Bamba, bamba, ay, arriba Bamba, bamba, ay, arriba Bamba, 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 ay, arriba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba